Este jueves, funcionarios de Primera Atención de Salud a nivel nacional continuaron su paralización a la espera de respuestas por parte de las autoridades respecto a temáticas vinculadas a mejores condiciones laborales y al bono de incentivo al retiro. En la región de la Araucanía, los consultorios se adhirieron de forma masiva al paro, atendiendo únicamente en turnos éticos y entregando medicamentos y alimentos a los usuarios. Nosotros acá en Temuco tenemos alrededor de 13 centros de salud, están todos adheridos al paro. Se ha mantenido en realidad tranquila la mañana, yo pasé por el Cefam de Pedro Valdivia a primera hora, a las 7 y media estuve allá. Tenemos listas de pacientes citados que se están atendiendo, se están entregando medicamentos del día, la leche del día, tenemos turnos éticos de dental, tenemos turnos éticos de matrona y en general ha estado bien. La gente ha tenido buena recepción ya que nosotros hicimos buena difusión. En voz de los dirigentes de la movilización esperan que a nivel central se logren solucionar las problemáticas que han tenido en vilo a los funcionarios desde el año 2022. De lo contrario, según dirigentes de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud de Temuco, no se descarta aumentar el paro gradualmente en el mes de mayo. Inicialmente se plantea de esa forma, lo ideal sería no llegar a esa instancia. O sea, hoy día hay una marcha en Santiago y las conversaciones, las reuniones que ha tenido la CONFUSAM con el Ministerio ya llevan bastante tiempo, entonces también posterior a esta movilización se van a tener nuevas reuniones entre la CONFUSAM y el Ministerio. Desde CONFUSAM indicaron que esperan retomar las negociaciones con el gobierno para de esta forma lograr condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y trabajadoras. De igual forma, señalaron que desde el viernes la totalidad de los consultorios a nivel nacional volverán a funcionar de forma normal. ¡Hasta nuevo aviso!